Bueno, recién comentábamos que teníamos ya a nuestra primera invitada acá en el piso y ella es María Eugenia Ponte, quien es impactora zonal de la modalidad de adultos y jóvenes y un poco era tenerla acá para que nos comente. Esta pandemia realizó muchos espacios que no estaban previstos, esto de reinventarse, que venimos diciendo tanto esta palabra de reinventarse. Entonces, bienvenida Mari para que nos empiece a comentar y a hacer un poco el relato de cómo empezaron ya los colegios con esta nueva modalidad que no la tenían prevista, que yo me imagino que ha sido un golpe durísimo para la educación, esto de la pandemia que ya llevamos un año y medio. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Claudia, ¿cómo va? Sí, y sobre todo para la modalidad nuestra, porque hay que hacer una diferenciación. Los adolescentes y los niños están obligados a ir a la escuela. En el caso de los adultos y los jóvenes, van porque necesitan el título para mejorar su calidad de vida, sus trabajos. Entonces, a veces la prioridad se corre y no es la educación, sino es llevar el pan a la mesa o que sus hijos usen su teléfono, entonces no se pueden conectar y abandonan. Entonces, nosotros tenemos una tarea doble. A todo esto le tenemos que sumar que debemos ir a buscar a nuestros estudiantes y retornos en el sistema, porque para ellos es necesario terminar su secundario. Mari, contame, esto empieza el 20 de marzo. Ustedes ya hace un par de días que ya habían empezado con las clases normales, por decirle así. Ustedes se lo veían venir, esto un tiempo antes se les comentó, ya empezaron a ver, porque nosotros antes teníamos noticia de lo que estaba pasando en otros países, pero que esto llegara a Argentina no era que no era esperable, pero parecía que iba a ser mucho más adelante y que íbamos a ir aprendiendo modalidades diferentes de otros países. ¿Cómo lo tomaron ustedes? ¿Y en qué momento se lo dijo? Una sorpresa, el presidente el domingo y, bueno, acomodarnos. Los primeros 15 días fueron una incertidumbre total, no sabíamos, creíamos que íbamos a volver y pasó y pasó y bueno, empezamos a reinventarnos, a reunirnos con la gente de Córdoba, las escuelas empezaron a rearmarse, a ver cómo podían enviarle material a sus estudiantes, cómo podían seguir con sus estudiantes comunicados, bueno, y ahí surgió lo del WhatsApp, que la mayoría de las instituciones lo empezó a utilizar, armar los grupos, enviar tareas por el WhatsApp y a su vez explicar por el WhatsApp o por videollamada, pero nosotros en la modalidad se le suman otras cuestiones que es que también tenemos primaria de adulto, acá en Villa María hay una escuela nocturna que es la Ricardo Rojas, que es una escuela histórica en la ciudad y el CEMPA de la Escuela Granja, Villanueva también tiene y en toda la zona, nosotros en la zona 6 es una zona muy grande, en ese caso fue muy difícil para todas las maestras porque alfabetización y primer ciclo, enseñar a leer y escribir por el WhatsApp, donde no hay un apoyo del otro lado, porque la maestra es fundamental en la enseñanza, sobre todo en alfabetización se perdió y así se perdieron nuestros estudiantes y pensábamos que volvíamos en agosto, entonces trabajamos para volver en agosto con un protocolo que es el que después se instrumentó en febrero de este año y así fue todo nuestro año reinventándonos, haciendo cursos, reuniones, buscando estudiantes, llevándole en soporte papel, sobre todo los que tenemos más grandes, porque hay gente de 60, de 70, que necesitan el soporte papel, las directoras casa por casa o abriendo la escuela para que fueran a buscar o en caso de una compañera mía en la Bulash que dejaba las tareas en el súper, bueno, ir viendo de qué manera podíamos ir acompañados de la policía, la maestra del CEMPA del Arañado, la policía la llevaba a casa por casa de sus estudiantes y desde la vereda les enseñaba y les dejaba los trabajos y recogía a los otros, bueno, todas esas cosas fue un año muy duro que pensábamos que este año iba a ser mucho más leve, cuando volvimos en febrero empezamos a armar lo que era la bimodalidad, es decir, una semana sí, una semana no, como tenía la escuela primaria y secundaria y nos encontramos que no, que nosotros empezamos a trabajar en escuela remota porque como nuestros estudiantes empezaron a ser el grupo de riesgo, las edades bajaron, por lo tanto, empezaron a ser de riesgo entre 18 y 50 años, que es la mayoría de nuestros estudiantes, empezamos a trabajar en escuela remota con tutorías presenciales, o sea, que nuevamente los directores a finales de marzo a repensar estrategias y a quién llevar, que era la gente que no se había conectado en el 2020, los chicos que tienen problemas de aprendizaje, o aprendizaje de lo que se llama de baja intensidad, armar croquis, armar todo, y en el medio hay escuelas que cambiaron y con una nueva oferta, la modalidad sobre todas las escuelas que tenemos en los pueblos, donde pasar a tener un año, o sea, abría primero, cerraba, abría segundo, a partir de este año se ofrecen los tres años, es decir, aprendiendo a funcionar de nuevo, en todo esto es el día a día, y hoy que nos mandaron a la virtualidad absoluta, que ni siquiera podemos ofrecer la tutoría, donde nuevamente tenemos el problema en alfabetización y primer ciclo, y estamos esperando que en algún momento las maestras están muy ansiosas con eso, se nos abra la puerta. Ahora digo, cuando hablamos también de esto de estar conectados, estamos hablando de hay muchos sectores que no tienen la posibilidad de tener una computadora o tener un teléfono, a uno le cuesta esto de volver a normalizar, o porque ya lo toman como algo que ya tiene que ser normal, a sectores donde no, no tienen ninguna posibilidad, no solamente de la conexión, sino que es sumamente remoto, sino también ni siquiera tener una herramienta para poder conectarse. Entonces, ante eso, ustedes, reinventarse con una situación que es sumamente vulnerable, porque es lo que nosotros siempre hablamos, cuando hablamos de vulnerabilidad, hablamos de sectores donde tienen esta falencia, pero también está lo otro, está la parte también de la comida, de la comida diaria, del trabajo, que si en algún momento hacen algún tipo de trabajo, también es imposible poder hacerlo, donde la situación es terrible, donde algunos estados o algunos municipios no se hacen cargo o no acompañan como tienen que acompañar. Entonces, vos estás hablando de personas de 50, 60, 70 años que también tienen un estado de vulnerabilidad total por el otro lado. ¿Cómo se maneja eso? ¿Ustedes tienen la posibilidad de hacer un nexo también con el municipio para que esto deje de pasar y para que tengan una contención? Sí, la mayoría de los municipios trabajan conjuntamente con nuestras escuelas. La cuestión, la modalidad nuestra es los sectores más vulnerables. No nos olvidemos que son los chicos que no pudieron hacer en tiempo y forma el secundario. Son los chicos excluidos del sistema. Nosotros trabajamos con los excluidos del sistema educativo. Entonces, al trabajar con los excluidos del sistema educativo, estamos trabajando con sectores más vulnerables. Entonces, tenemos que fortalecer eso. Pero además, si hubo una desconexión que rondó el 30% en el sistema en general, a nosotros la desconexión nos rondó entre el 50 y el 60%. Fue muy difícil sostenerlo. Hoy también es difícil. Hoy quiero hacerle un agradecimiento profundo a todas las directoras. En el caso de Villa María, bueno, a Abregú y a la profesora Gallardo, a las dos de los CERMA de acá, a la profesora Castro en Villa Nueva y a todas las directoras de la zona, que el Canal 20 llega a toda la zona de Inspección donde estoy, porque están haciendo un esfuerzo muy considerable para poder retener a los estudiantes, porque los estudiantes querían, aunque fuera un poquito de tutoría, necesitan al docente porque ellos no pueden disponer de herramientas digitales. Entonces, un poquito de la explicación y el soporte papel lo ayudaba a poder seguir. Sí, 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 totalmente. Ahora, cuando vos hablas de soporte papel, vos estás hablando de que ustedes también les llevan el material para que hagan el trabajo, la tarea y puedan estudiar en su casa. ¿Y eso de dónde proviene? ¿Eso es fondo del colegio, es fondo del Estado? ¿Cómo lo manejan? No, son fondos de la escuela, son fondos de los chicos, el que puede pagarlo. En el caso de la cárcel, nosotros tenemos, en la unidad penitenciaria, tenemos nivel primario y secundario. Entonces, agradezco al municipio que nos colabora porque hay que armar cuadernillos, porque lo que sucede afuera también sucede adentro. Los profes se quedaron afuera con la imposibilidad de ingresar. Y la educación es un derecho, por lo tanto, tienen derecho a ser educados y a terminar su secundario y su primaria. Por lo tanto, el municipio nos colabora con las fotocopias para armar los cuadernillos y también nos colabora con la radio, que en este momento no podemos hacer el programa, está suspendido por la situación, pero durante todo el 2020 y ahora ya comenzó en el 2021 con un programa de radio, se explica, como allá lejos de ese tiempo, los temas, ¿no? Para que ellos puedan comprender lo que los profes les dejaron. Bien. Recién me comentabas de algunos abuelos, algunas personas adultas mayores que están realizando, que están tratando de animarse, hay que animarse, ¿no? A decir, bueno, quiero hacer la primaria o quiero hacer la secundaria, quiero aprender. Hay muchísima gente analfabeta, muchísima gente, mucha gente de las zonas rurales también. Muy bien. ¿Cómo la captan ustedes? ¿Cuál es el acompañamiento antes de que pase todo esto? ¿Cómo llegan a ellos? Bueno, las maestras hacen un trabajo muy interesante de territorio. En el caso de lo que es los secundarios, se acercan a la institución, van porque necesitan el título. En el caso de las primarias, las primarias hacen un trabajo más de territorio, porque hay mucha gente que se avergüenza de no saber leer y escribir. Y en el caso de lo que es alfabetización, no tenemos tanta gente joven como tenemos en el secundario, sino tenemos mucha gente grande. Cosa que es al revés de la unidad penitenciaria. En la unidad penitenciaria, en este momento en alfabetización hay 33 estudiantes que no tienen las herramientas de lectoescritura. Entonces, bueno, ahí está trabajando muy fuerte la profesora Diana Martínez. Pero, bueno, esto es un trabajo de buscar, de propaganda, de trabajar los barrios, de grandes profesores que tenemos acompañando del boca a boca. Yo le quiero acceder a la gente que todos nuestros docentes han pasado por los profesorados de la zona y de la ciudad, están capacitados, vienen por lista de orden de mérito. Nuestras escuelas dan título oficial, somos de la provincia de Córdoba. Acá no solamente hay dos en base, en el centro de la ciudad, que están alrededor de la plaza de la catedral, uno en Estados Unidos y entonces, en otros 643, sino que además hemos ido a los barrios con la escuela secundaria. Tenemos en el barrio Rivadavia un Serma, que es un anexo del Manuel Sermo Campo, y en la escuela Nicolás Avellaneda una extensión áulica del Serma 96. Y a su vez, las escuelas primarias y después tenemos la sede a distancia. Si nadie puede decir, no puedo terminar mi secundario, porque hay sede a distancia para las mujeres en situación de vulnerabilidad en el polo de la mujer, solamente para mujeres, con todo lo que significa trabajar adentro del polo. Están sumamente protegidas, cuidadas, que ya han tenido 3 egresadas. Y hay acá en el centro de empleado de comercio, y al frente de la plaza también les estamos ofreciendo, en el Serma 96, tiene una sede a distancia. Es la plaza, vos estás diciendo la plaza de independencia, donde era... No, la plaza de San Martín, la plaza de la Catedral, la plaza de San Martín. Ah, claro, tenés razón. Estamos en el corazón histórico de la ciudad. El antiguo Agustín Álvarez, que se le decía antes. Exacto, y donde era el Mercado Sur, que ahora hay una revalorización de lo que eran los mercados, a partir de que está haciendo donde era el Salón de los Deportes, o el Mercado Norte se va a revalorizar. Bueno, ahí tenemos el Mercado Sur, en Estados Unidos y Santa Fe, donde no solamente está la infección, sino el otro Serma, o sea que en 50 metros tenemos los dos Sermas, y hay más o menos 600 personas estudiando. Importantísimo. Cuando vos hablabas recién de los excluidos, también tenemos muchos adolescentes y un poco más de adolescentes que han tenido inconvenientes con el tema de la droga, de las drogadicciones, que esto es un problema que lo venimos acarreando como sociedad hace mucho tiempo. ¿Cómo lo manejan ese tema también? Bueno, se trabaja con el Consejo Municipal de Adicciones, se trabaja con Casa Nazaret, hemos tenido estudiantes de Casa Nazaret. Casa Nazaret hace también desde darle algunos... ...trabajan así, ¿no? Hace un trabajo muy fuerte y para ellos es muy importante que los chicos estudien, ocupen su tiempo. Y también tenemos chicos que no piden ayuda y que van a nosotros y los escuchamos todas las noches y los contenemos y los ayudamos y tratamos de aprender todas estas problemáticas para ver también qué mano le damos y vamos a los profesionales también y nos llevamos con charlas. Bueno, hacemos un trabajo muy fuerte que se ha detenido ahora porque la pandemia detuvo todo este tipo de cosas, el trabajo conjunto con Oficina de Empleo, el trabajo con el Consejo Municipal de Adicciones o Casa Nazaret, bueno, todo lo que se podía hacer en la presencialidad ahora se hace por teléfono y la contención también es por el teléfono. Y es muy difícil, muy difícil, sobre todo en las ciudades grandes, Villa María, Villa Nueva, donde Franco Graglia está haciendo un trabajo muy interesante desde la Secretaría de Juventud, apoyando el Sanma Villa Nueva, bueno, todo este tipo de cosas es un trabajo muy fuerte, o trabajar con el juez de introducción penal en el caso de la cárcel. Bueno, hoy se han detendido algunas redes, o el Rotary el año pasado que nos colaboró, o el Banco Credit Cup que nos ayudó con materiales, y es bueno, tratar de atender redes para que nos ayuden a sostener a nuestros estudiantes. Eso es lo más importante. Mari, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Ahí vemos, luego de una pequeñísima pausa, ahí veíamos imágenes de cómo ya se está, bueno, ya está oscuro, ¿no? Ya son las 18 y 36, y veíamos esa parte iluminada, hermosa, de la Plaza de las Américas, allá se ve, yo siempre me acuerdo del edificio Malvo porque me encanta, uno ve, los chicos se ríen, yo soy muy fanática de los puentes y este puente Presidente Perón, me encanta, y ya están empezando a armar el nuevo puente que va a unir la ciudad de Villa María con Villa Nueva, ¿eh? Ya empezaron a poner las estructuras el día de hoy, ya estuvimos ahí por el lugar haciendo un recorrido, ya mañana capaz que traigamos un par de fotos a ver cómo avanza el nuevo puente que hace el ingreso por Barrio Golf, Avenida Barberi, Barrio Golf, y sale a la costanera en la parte de Villa María. Me encanta ese nuevo puente. Vamos a ver, no le preguntamos el otro día al Intendente qué nombre le iban a poner si ya había un nombre designado para este nuevo puente, hermoso puente. Sí tiene nombre designado, lo pidió el gobernador de Córdoba, la última vez que vino a inaugurar el monumento a Juan Bautista Bustos, pidió que el puente se llamara Juan Bautista Bustos. Ah, bueno. De ahí, bueno, que pase, no sé. Nadie, Eugenia, eso. Pero él pidió eso. Qué lindo, no lo sabíamos. Porque cuando termina el boulevard de España, que está el monumento a Bustos. Sí, me encanta ese monumento. Es impresionante. De verdad, me hace acordar un poco cuando uno va por el lado de la Plaza de España, en la ciudad de Córdoba, y ve ese monumento espectacular. Uno viene del lado, no sé si a ustedes chicos les pasa eso, viene del lado de la universidad, ese boulevard hermoso que quedó, y se encuentra después en la rotonda con ese monumento, me encanta. Sí, además se cumplen 200 años del gobernado de Bustos, de la primera constitución de la provincia de Córdoba, de 1821, así que es un año muy particular para los que somos profes de historia y nos especializamos en historia de Córdoba. Ahora nunca se le había dado la importancia, ahora la agarré desde profesora, ahora te empiezo a preguntar por ese lado. No, digo yo, nunca a Bustos se le había dado el lugar que se le empezó a dar hace dos años atrás, no más de eso. Bueno, depende de los gobiernos y nosotros sabemos que la historia argentina está marcada por quién nos está gobernando y qué héroe prócer va a trabajarse allí. Pero Bustos ha sido muy importante para la historia de la provincia y además era un federal. Entre 1820 y 1852, con el tema de las autonomías provinciales, hasta la constitución de 1853, bueno, hay personajes muy emblemáticos y sobre todo Juan Bautista Bustos, en los primeros 10 años, entre 1820 y 1830, y la figura del general Paz, que era un unitario, y Bustos un federal, que quería hacer el congreso en Córdoba, y Buenos Aires, y su gran centralismo lo terminó destruyendo y perdiendo el sentido y haciendo nombrar a Rivadavia como el primer presidente allá por 1825. Entonces, todas estas cuestiones son muy interesantes de ver y que sería muy bueno que nuestros estudiantes también conocieran, me parece que siempre hay que conocer historia local, regional, provincial, y luego ir a la nacional, pero bueno, a veces los currículum no los hacemos los docentes, los hacen la gente que está fuera de las aulas. Entonces, pero Bustos ha sido un personaje emblemático y sobre todo, hay que ver también en ese momento muy particular la figura de Bustos con la figura de general Paz, que hoy han sido enemigos en su época con pensamientos políticos diferentes y hoy están los dos en la Catedral de Córdoba descansando. Importantísimo, importantísimo. Gracias, Indy, para colmo a mí que me gusta la historia, es como hacer un recorrido. Otro día te traemos para que empecemos a hablar un poco de la historia de la Argentina, pero de los diferentes próceres que tenemos, que en realidad siempre a la gente, y más que todo a veces, imagínate, a los adolescentes que andan con la camiseta, por ejemplo, de Brasil, de Estados Unidos, y les da cosa andar, siempre peleo y discuto con mi hijo con respecto a ese tema. Y yo dije, somos argentinos, hay que empezar a ser un poco próceres nosotros de nuestra propia tierra y empezar a sentirnos eso. Yo soy de las que pongo la bandera cada fecha patria y que me encanta andar con la escarapela el día 25 de mayo y que siempre pienso que es la única forma. Y siempre envidio a otros países que están orgullosos y que tienen su bandera plantada al frente de su casa. Y digo, y nosotros los argentinos a veces nos avergonzamos de muchísimas cosas y no recordamos ni siquiera quién fue San Martín o Manuel Belgrano, estoy hablando de próceres que hicieron historia y que también son parte de la historia argentina. No, nos olvidamos de gente como Bustos, que estuvo en las invasiones inglesas, acompañando el movimiento revolucionario a partir de 1810. Córdoba aportó muchísimos soldados a la causa de la independencia, como también muchas ideas y como también los primeros muertos en Cabeza de Tigre, por la oposición de Córdoba a la Revolución de Mayo. Bueno, Córdoba siempre estuvo muy firme con sus ideas, entonces es muy importante que se conozca el pensamiento cordobés. No para, como nos dicen, el cordobésismo y todo lo demás, sino para ver qué papel cumplimos en la historia, qué papel tuvimos en la historia de la Argentina. Importante. La otra vez, yo soy, a mí me gusta mucho la plaza Capitán de los Andes, en la ciudad de Villanueva, y siempre que puedo les saco alguna foto, porque es el único monumento del general San Martín que está sentado en toda la República Argentina. y es hecho, nada más y nada menos, por una persona que fue no vidente, que era Fabre. Armando Fabre. Armando Fabre. Y digo, qué importancia que tiene este tipo de cosas. Y digo, el único, y no tenemos, a ver, no hay referencia en ningún lado, ni lo toma dentro de la historia, que una persona no vidente hizo semejante monumento, que yo lo adoro, porque para mí está la parroquia, nuestra parroquia del Rosario, tenemos ese monumento bellísimo de San Martín, y después tenemos la plaza, que es tan emblemática. La verdad que, bueno, yo soy muy fanática por ahí de las plazas, y le presto muchísima atención a ese cuidado y a eso que es tan importante que es tener un monumento como el de San Martín, que para mí está viendo todo lo que dejó y todo lo que realizó en las batallas en Argentina. No, no, Fabre. Hicimos, hicimos. Hicimos un poco de historia. Hicimos un poco de historia. Además, lo que lo hemos conocido. Lo fuimos acá y lo fuimos allá. Pobre Mónica. No, no, se merece, Armando, se merece un reconocimiento. Totalmente. El escultor Armando Fabre, un gran reconocimiento y que la juventud sepa quién fue. Ojalá y sea parte de la historia de Villanueva y también de la República Argentina y de la provincia de Córdoba. Que hay muchos. Hay muchísimos. Por toda la zona hay monumentos de él. Sí, sí. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa, ¿no? Todavía. Bueno, ahora quería preguntarte, viste, que nos fuimos mal del tema. Yo te llevé por otro lado. María Eugenia, te tomé como profesora de historia. Mari, contámonos un poco el tema de la reinserción en los chicos que tienen problemas con las drogas o la gente que sale de la cárcel y vos me decís, están haciendo la primaria o el secundario. ¿Cómo lo toma la sociedad? ¿Y ellos con qué deben salir con miedo? ¿Deben salir con algún tipo de idea de que no van a ser aceptados? Por supuesto. Ahí nosotros trabajamos con algo que es la autoestima. Buenísimo. Una persona me dijo que somos endogámicos. Bueno, ¿por qué? Porque nosotros pensamos en la persona. Siempre lo tenemos en cuenta, ¿no? Y hay que trabajar mucho la autoestima. Los SEMMAS y los SEMPAS trabajan la autoestima porque llegan a nosotros después del fracaso con problemas. y la gente que sale de la cárcel, que piensa que no va a tener la posibilidad de conseguir algún trabajo. Bueno, entonces, bueno, los traemos, llegan a nosotros, terminan su secundario y muchos han seguido carreras terciarias o universitarias, ¿no? Y después vuelven y los encontramos en la calle. Es muy importante. Es muy importante porque nosotros sentimos el agradecimiento. Trabajamos en función de ellos. Los docentes de la modalidad son únicos. Hay de todo como en todas partes. Como en todos lados. Pero el compromiso que tienen la gran mayoría es único. Bien, bien. Bueno, una de las cosas que nosotros también sabemos es de la gran solidaridad que tienen ustedes. Y tenés una historia muy linda para contar porque vamos a hablar de una madre y su hijo que asisten a esta modalidad que tienen ustedes. y que ustedes fueron parte de la ayuda para poder sacarlos adelante, para que ellos salieran adelante. Contanos sobre esa gran historia. Quiero reconocer a quienes lo hicieron. Quiero reconocer a quienes lo hicieron. Quiero reconocer a quienes lo hicieron. Es Natalia y su hijo. Natalia comenzó durante varios años. Iba, comenzaba y abandonaba. Hasta que en el 2019 volvió a empezar. Y hoy va a terminar su secundario. Está cursando tercer año. ¿Cuántos años tiene, María? Bueno, Natalia debe tener cerca de 40 años. Bien. Está allí en... Natalia, si me equivoco, perdón. Y trajo a su hijo. Natalia no era de Villa María. Trajo a su hijo con ella. Natalia y espero que su hijo cumpliera 18 porque nosotros tomamos a los estudiantes a partir de los 18 o que cumplan 18 hasta el 31 de diciembre de este año o del año en curso. Y este año van a terminar los dos. Y comparten un teléfono. Y en esta situación de emergencia... 40, gracias. En esta situación de emergencia, bueno, han salido a juntar cartones. Ella está sin trabajo y salieron a juntar cartones. Pero el reconocimiento va para quienes realmente hicieron, que es Andrea Gallardo, que es la directora. Silvia, que es el personal de limpieza del Serma Manuel Anselmo Campo. Que empezaron a ver por qué ella tenía un carrito prestado para juntar sus cartones y lo tuvo que devolver. Entonces, hablaron con ella y no podía seguir porque no tenía más de carrito y no tenía fondos para sostener su casa. Entonces, se pusieron manos a la obra. Silvia tenía un carrito en desuso. Andrea consiguió a alguien que le podía dar unas ruedas. Una compañera, el esposo de una compañera dijo, yo puedo soldar. El profesor de matemática dijo, yo se lo puedo armar. La otra profesora dijo, yo lo puedo llevar. Y bueno, y a Natalia... Un trabajo en red. En red. El grupo empezó a hervir esa mañana porque salió la nota en el diario. Qué hermoso. Y empezó todo lo que son las redes solidarias. Eugenia. Eugenia Pozeto, que es la presedectora, que siempre está al pie del cañón. Bueno, y los restos de los profes. A Natalia le faltaban cosas para su casa. Así que una llamó que le fueron a buscar un colchón. La otra llamó que le fueron a buscar las frazadas porque cómo iba a tener frío. Y otra le dio la sábana. Bueno, y se armó una red interesante, no solo el carrito. Y Silvia también dice, tengo una bicicleta que no uso. ¿Y por qué no le damos la bici? Y bueno, Natalia consiguió todo lo que necesitaba para volver a salir a trabajar. Porque nosotros en Argentina, antes del cirugio, decíamos, oh, estás cirugiando. Es un trabajo digno y que permite llevar la comida a la mesa. Es un trabajo muy sacrificado. Bueno, y le va a permitir a ella que cuando termine sus estudios, ahora mantenerse hasta que termine y después, cuando hay título secundario en la mano, conseguir un trabajito mejor. Y lo va a hacer. Por supuesto. Porque con gente como ustedes alrededor y que hacen un gran trabajo y contención, no me cabe la menor duda. No, y Natalia nos venía flaqueando el año pasado en el tema del WhatsApp. Y la llamaban y la llamaban y le mandaban los trabajos. Y bueno, y muchos profes se quedaban a explicarle cómo hicieron con todo, en forma individual a cada uno. Bueno, y yo quiero agradecer profundamente a toda la gente del MAO, donde yo fui directora antes de ser impactora, agradecerlo profundamente a mis compañeros porque esto no lo hace todo el mundo. No, para nada. Y creo que esto también le hizo muy bien a ella. Y fue un granito de arena, ¿no? Fue un grano de arena, lo que vos decís, pero que se transforma en montaña. Porque cuando tenés varias manos que pueden hacer esa unión, no hay nada que sea imposible. Y cuando uno tiene ganas, todo es posible y a todo se llega. María Eugenia, la verdad que ha sido un placer tenerte. A veces decíamos, ¿cómo vamos a estar con el tiempo? Y el tiempo siempre nos termina faltando. Porque tenemos muchos temas más para hablar. Riquísimo hablar con vos, en el sentido, sos una persona que aparte de ser solidaria, sos profesora. Entonces, hay muchas cosas. Y te vamos, pero, a llamar nuevamente para que empecemos a hablar un poco de historia. Pero de historia de acá, de la provincia de Córdoba. Porque hay mucha gente que no lo tiene como referente a ninguno de nuestros próceres. Y tenemos muchos para hablar. Y Córdoba muchísimo. Y la zona también. Yo quiero, antes de terminar, que ya que hablamos de Bustos, recordar a un gran compañero y un gran defensor de la modalidad y alguien que llevaba a los estudiantes porque con su voz a la mañana temprano hablaba todos los días de lo que pasaba la noche en el colegio y él nos alentaba a los estudiantes, que es Horacio Lucero, que era un gran amante de todo lo que era la historia de Juan Bautista Bustos. Un compañero incondicional y que este año se nos fue. Así que, ahora que hablábamos de Bustos, me acuerdo de las charlas con él porque él quería que la escuela llamara Juan Bautista Bustos porque no tenían un reconocimiento que tenía que tener a lo largo de la historia. Un gran corazón, Horacio. Una persona muy recordada, muy querida. Y en los medios también lo extrañamos porque era un gran compañero. María, muchísimas gracias. Muchas gracias por venir. Me encantó tenerte. Gracias por todo lo que haces por los demás. Eso habla bien de uno. Eso habla bien de cuando uno se puede ir a dormir y sabe que el día está realizado, que en el día pudiste hacer mil cosas, porque pudiste hacer una red, porque vos también sos parte de esa red. Y poder ayudar a los demás, siempre digo, es un gran alivio para el alma. Uno alimente el alma a través de eso. Así que, felicitaciones. Gracias, Claudia. Muy amable, muy amena en la charla. Y le quiero decir a todos los chicos que sigan, que sigan, que sigan. Totalmente. Que no aflojen, no aflojen porque van a tener recompensa. Ahí es el título. Sí. Y que se acerquen con nosotros a charlar. Estamos siempre. Toda la modalidad está siempre. Sea el lugar que sea, en toda la zona que llegue al Canal 20, que tenemos alguna escuela. Invítalos a ello, a dónde pueden llegarse. Sí. Se pueden llegar, en todos los pueblos hay un CERMA. Y acá en Villa María, repito, Santa Fe 643, Estados Unidos 111, la Escuela Nicolás, bueno, que son los que pueden encontrar en este momento, en Villa Nueva, a donde está el IPET 322 por la noche en CERMA, con otra sede a distancia, a la mañana donde es el CENCAR, el único CERMA a la mañana para las personas que necesitan ir por la mañana. O sea, y en Zacanta, en Oliva, en Uncativo, en Jamescray, en Tío Pugio, en Alto Alegre, en todo el mundo. El Arañado, Forti, Inalicia, Varilla, Playosa, Pozo en Molle, la gente adorable de Arroyo Algodón, que tengo un cariño especial. Bueno, Carrilobo, Río Segundo, que tiene Pilar Toledo. Y llega a todos lados. Yo, Lozada, tengo cuatro departamentos en la provincia de Córdoba, Villa del Rosario, Junturas. Bueno, no hay excusas, no hay excusas para estudiar. Y título oficial. Y título oficial, bueno. Y quiero comentar algo antes, Sara. Tenemos un CERMA en Aladio, que es un CERMA que se añera en la provincia de Córdoba, que está dentro de una empresa. Que es la empresa que fabrica los lavarropas de Ream. Buenísimo. Mari, muchísimas gracias. ¿Sí? Solidaridad y educación. Dos cosas de la mano que lleva adelante el CERMA. Y también, por supuesto, María Eugenia, que es quien está también un poco a la cabeza de todo esto. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Claudia y a Mónica también. Gracias. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!